Es el forado que hicieron para ingresar a la tienda Más, se nota todo el forado que hicieron. Se tomaron todo el tiempo que quisieron en hacer un forado para así ingresar a un local de una conocida cadena de tiendas, pero la policía los capturó antes que puedan cometer su atraco. Los delincuentes ingresaron durante la madrugada a este predio que está ubicado justo a la espalda del local de Más. Y estamos observando ahí el trabajo que ha hecho la policía porque por este acceso habrían ingresado estos ladrones. Tres delincuentes, entre ellos un menor de edad, ingresaron por un inmueble ubicado a la espalda del local comercial y maniataron al dueño del predio. Encontraron a una persona maniatada de manos y pies. A ese señor justamente se le desató y comenzó a indicar que los sujetos que habían ingresado le habían golpeado. Inclusive a esta persona se le ha pasado su reconocimiento médico legal porque estaba con sangre en la cabeza. Los ladrones fueron detenidos antes de que ingresen al local comercial y en su poder tenían todas las herramientas con las que hicieron el forado. El día de la fecha se procede con la intervención de tres personas que ingresaron a la tienda Más. Hicieron un forado a la tienda y acá se han reducido las personas, correctamente embarrocadas. A lo mismo que se le encontró un arma de fuego, se le encontró un equipo de celular. Le hemos encontrado, para empezar, lo principal es un arma marca Taurus. A ellos, aparte de eso, le hemos encontrado material que ha servido para que ellos hagan el agujero. Un taladro rotomartillo, una moladora y una comba y un cincel. Ocurrió justo al frente de la plaza de armas de Ancón. Por estos días el balneario recibe una gran cantidad de visitantes. Los vecinos aseguran que por el día hay vigilancia, pero por las noches campea la delincuencia. Por aquí normalmente es tranquilo, nada más que por verano sí, de todas maneras viene gente de todo tipo, por la misma playa que atrae a distintos visitantes y no todos tienen buenas costumbres, pero normalmente el resto del año sí es tranquilo. Ya no hay municipales, antes había servicios y municipales que daba el consejo, pero ahora no hay, porque dicen que carecen de plata. Los detenidos fueron llevados a la comisaría de Ancón. Se supo que uno de ellos había logrado ingresar a la caja del local comercial, pues en su poder tenía un sobre con una fuerte suma de dinero.